¿Ya está grabando? Ya, ya lo sé. Ya, bueno, chicos, esto vamos a iniciar con, bueno, el tema de hoy ahora va a ser Trastornos en la Personalidad, que es el primer tema después de su parcial, que me parece es el primero de octubre, ¿verdad? Así que viene a ser el tema nueve de su sílabo. Y bueno, entonces primero hay que saber lo que es personalidad. Entonces, ¿qué es personalidad? Hay que saber primero de que es algo que nos va a diferenciar, es como la diferencia individual que nos va a distinguir de la otra persona. Cada persona es diferente, son características que cada persona tiene y que éstas pueden variar, ¿no? Son características estables, son, perduran. Estas van a permitir determinar tanto la conducta como el comportamiento de la persona y esto va a ayudarnos de alguna forma a predecir la respuesta que una persona es como... A ver, predecir la respuesta de una persona. Por ejemplo, yo veo que la personalidad, no sé, de mi amiga es responsable, bueno, respetuosa, creativa, todo eso, ¿no? Es como la parte de responsabilidad, por ende, si yo quiero hacer un trabajo, un trabajo, si me dicen, haz un trabajo, voy a escoger a mi amiga. ¿Por qué? Porque sé que es responsable. Entonces, yo voy a predecir la respuesta de que si yo hago un trabajo con ella, va a salir bien, ¿no? Porque ella, como es responsable, no lo va a dejar pasar, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber que la personalidad tiene patrones distintivos, distintivos, distintos. Es lo que nos dan el sello personal, es la manera de ser y la manera de ser la otra persona. Es como el estilo de cada persona, ¿no? Hablando de mí, es mi estilo, ¿no? El estilo de cada quien. Luego, entonces, esta personalidad va a ser formada a lo largo de la vida. Se nota más la personalidad en la adolescencia y en la vida adulta ya pasa a ser permanente, por así decirlo. Entonces, por parte de los patrones distintivos que vamos a hablar, está el pensamiento, la emoción, el cómo la persona regula las emociones, la conducta. De aquí, está muy relacionada con lo que es la emoción, porque la conducta es el cómo va a responder. Obviamente, sabemos que la emoción, como ya hemos visto, puede interferir en la conducta de la persona. Entonces, la conducta va a ser el cómo se regula y, de alguna forma, el control de los impulsos, ¿no? Y también, como último patrón distintivo, está la interacción. Va a ser la interacción que tienen las personas con el resto. Entonces, bueno, ya hablamos de que los rasgos en sí de la personalidad son tanto en la adolescencia como en la vida adulta, que ya es algo permanente. Como algo rápido, otra vez para recalcar, ¿qué es la personalidad? Como ya mencioné antes, los rasgos. Sería la integración de los rasgos y de las características que determinan la forma de que se comporta cada individuo, ¿no? Y estas características, bueno, se van a desarrollar a partir de un contexto ambiental, biológico y social. Y hay que saber que la personalidad tiene dos componentes. Está el temperamento y el carácter. El temperamento es un fenómeno natural, emocional. Y puede ser por factores genéticos y hereditarios, como sentimientos o las emociones. Entonces, hay que saber que el temperamento, aquí voy a poner como los puntos a recordar, es heredable, es persistente, persistente y biológico. Mientras que el carácter, que es el carácter, son las características aprendidas de la personalidad. Y esto se va a relacionarse tanto con el comportamiento como el lenguaje. Entonces, el carácter, sus características principales, por así decirlo, es que se va a formar con la interacción del medio. Es decir, del ambiente, ¿no? Si es que se va a formar por la interacción del medio, entonces tiene que ver que es adquirido. Porque lo adquirimos según el contexto en el que vivimos, se basa en un aprendizaje social. Y, por ende, en las normas sociales, ¿no? Las características principales de la personalidad es de que ésta es consistente, diferenciadora y evolutiva. Cuando hablamos de que la personalidad es consistente, es de que el rasgo característico de la persona va a permanecer, permanece. Y permanece a lo largo del tiempo y puede ser flexible. Recordemos la palabra que permanece y flexible. Como dije, bueno, uno de los componentes también de la personalidad es el carácter. Y el carácter se da en el medio en el que vive la persona, ¿no? Y esto puede variar según el contexto de cada persona. Bueno, entonces, si esto pasa y es adaptativo, por ende, está que puede permanecer a lo largo del tiempo, pero en algún momento, si en la persona, no sé, ocurre un evento traumático, que, como vimos hace tiempo, les dije que sería como un nuevo comienzo. Ay, un rato. Ya, esto iba a variar, ¿no? Por ende, y cambiaría el pensar de la persona. Entonces, si es que cambia, es que la personalidad de la persona es flexible, ¿no? Flexible porque cambia. O sea, sí permanece en el tiempo, pero puede cambiar. Entonces, va a ser diferenciadora porque la personalidad nos ayuda a identificar al individuo, ¿no? Como un ser único. Cada persona es diferente. Cada persona tiene un rasgo que lo hace diferente al resto. Por ejemplo, como las distintas reacciones que cada persona puede tener. Cada persona responde diferente en cualquier contexto que se tenga, ¿no? Lo que puede ser raro para uno, puede ser común para otro. Luego, evolutiva. Tiene que ver mucho con la parte de que la personalidad es flexible. Ya que puede variar a lo largo por la interacción del medio, según las experiencias vividas. Y, bueno, también a medirle que el individuo va madurando. Porque un niño sin responsabilidades, sin mucho que no conoce mucho, la verdad. Eso no va a ser lo mismo que ese niño cuando crece. Que ya ha experimentado diversas cosas. Situaciones que capaz han sido fuertes para él, ¿no? Y, bueno, durante cada contexto, cada momento es que se va formando esta personalidad. ¿Ya? Esa es la parte de personalidad. Y ahora vamos a entrar a lo que es el modelo de los cinco grandes o el Big Five. Que en sí son cinco rasgos. A ver, aquí lo pongo. ¿Cómo dice? Cinco. Cinco rasgos. Como que, que describen a la mayoría de las personas, ¿ya? Cinco rasgos. Que, ya le voy a poner. Que describen. A la persona. Ahorita les vamos a hablar, pero quiero que sepan que... No es que solo existan estos cinco rasgos en todas las personas, sino que son los rasgos que más se repiten ante varios estudios, ¿no? Entonces, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles son los cinco rasgos? Tenemos, bueno, primero les voy a mencionar los cinco y ya luego vamos a ver los cinco, pero ya más específicos. Primero tenemos el neurocitismo, la extraversión y la apertura. Apertura a la experiencia. Y luego está la cordialidad y la escrupulosidad. Cuando hablamos de neurocitismo, hablamos... Sí, estas son como las características de una persona con... Bueno, neurocitismo. Presenta ansiedad, hostilidad, depresión, inseguridad, impulsividad y vulnerabilidad, ¿ya? Y, bueno, al lado ya podemos ver cómo es que estas características principales se van desglosando, ¿no? Como en ansiedad, una persona ansiosa, temerosa, preocupada, tensa. Hostilidad, la persona es irritable, impaciente, malhumorada y así. En todo lo demás, ¿no? Esto para los diferentes rasgos que vamos a ver. Entonces, en la extraversión vemos calidez, gregarcismo, que es una persona sociable, extrovertida, habladora, que no es retraída. Habla, le gusta hacer amigos, es muy, muy sociable. Bueno, entonces, asertividad. Bueno, actividad, una persona energética. La búsqueda de excitación, es decir, la búsqueda de placer. Aventurero. Algo que genere adrenalina, ¿ya? Y, bueno, en la extraversión prevalecen las emociones positivas. Por ende, la persona va a ser entusiasta, graciosa, optimista y alegre. Y en la apertura en sí a la experiencia es, va a prevalecer lo que es la fantasía. Una persona imaginativa, soñadora, artista. Luego tenemos estética en sí, que es un artista. También una persona original, que es, que inventa, idealista. Tenemos sentimientos como, que es espontáneo, cariñoso, introspectivo. En sí no es, piensa más en sí. Le gusta evaluarse a sí misma. Luego en sus acciones tiene intereses amplios. Aventurero, imaginativo. En sus ideas está que es curioso, original, perspicaz e inventivo. O sea, que inventa, eso se relaciona un montón con lo que es creativo, imaginario y todo eso, ¿no? Entonces, respecto a los valores, es no conservador, no prudente, coqueto y no convencional, ¿ya? En la parte de cordialidad vemos que la persona tiene confianza. Entonces, por ende, confiado, no receloso, misericordioso y no precavido. Este no precavido, ya que al tener confianza se deja llevar nomás. La franqueza, no astuto, no autocrítico, no encantador, no exigente. El altruismo, se considera en la persona como corazón tierno, suave, generoso, amable. En el conformismo, se conforma muy rápido, no es terco, no es exigente. No exigente sería lo que más resalta en estas personas. Respecto a la modestia, bueno, es una persona modesta. Esto no discute, tranquilo, no es tan seguro de sí mismo. Es como, de alguna forma, lo contrario al negrositismo. En el rasgo de cordialidad, la persona es como más, para él, más privado, por así decirlo. No es de ser tan sociable. Luego, en escrupulosidad, tenemos una persona eficiente, con recursos, inteligente. Es organizado, metódico y preciso. Sentido del deber, no se descuida, no distraíble y no es perezos. Entonces, una persona activa. En la orientación al logro, ambicioso, trabajador, con iniciativa y persistente. La autodisciplina es energético, no perezoso, también no distraído. Y la deliberación no es impulsivo, no descuidado, no maduro y no precipitado. En la parte de escrupulosidad, bueno, estos suelen ser rasgos de una persona líder, ya que saben cómo gestionar los deberes de cada persona. Aquí, otra vez, para mencionar ya como parte resumen de qué serían los factores, o sea, cómo diferenciarlos. Tenemos primero, de nuevo, el neurocetismo como factor 1. No es de que sí o sí el factor 1 sea el neurocetismo o el 2 extraversal. No es más que, sí, se puede estar en cualquier orden, pero ya yo lo puse igual a este orden de la imagen para no confundirnos, ¿no? Entonces, en el neurocetismo va a haber un control de emociones, tanto en estados de tensión y en sí de las experiencias emotivas. El control de impulsos puede controlar su propio comportamiento en situaciones de conflicto, incomodidad y de peligro. Luego tenemos la extraversión, que, bueno, está el dinamismo, que es comportamientos dinámicos, bueno, la facilidad de palabra y entusiasmo y la dominancia, ¿ya? Capacidad de imponerse, de sobresalir y que va a influir sobre las demás personas. Luego está la 3, que es la apertura a nuevas experiencias. En sí puede haber una apertura de cultura. Persona que le gusta mantenerse informado y adquirir nuevos conocimientos. Aquí ya apertura a la experiencia en sí. Que, bueno, tiene la disposición de aprender novedades. Hay un ratito. Aparte del rasgo de apertura, que, bueno, como ya dije, ¿no? La apertura a la experiencia va a ser la disposición de novedades, capacidad de considerar sus perspectivas distintas y, bueno, estén sí abiertos a diferentes valores, modos de vida y culturas. Y el rasgo de cordialidad se va a caracterizar por la cooperación y la empatía que tiene la persona, una capacidad para comprender los problemas y necesidades de los demás. Y también está la cordialidad con amabilidad, que es la fiabilidad, apertura a los demás y la confianza, ¿no? Por último, tenemos el de escrupulosidad, que es caracterizado por fiabilidad, meticulosidad y gusto por el orden. Y también, perseverancia, es decir, la persistencia y la tenacidad para hacer las tareas, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es los trastornos de personalidad. Y para evaluar al paciente, le podemos hacer las preguntas de, ¿qué pienso? Bueno, en sí, las que nos hacemos a nosotras es qué pienso de mí, cómo pienso del resto, cómo regulo mis emociones, cómo controlo mis impulsos, cómo acepto las normas y cómo me relaciono con el resto. Estas preguntas están en primera persona, pero las puedo tomar, o sea, y hacérselas al paciente. ¿Es un rato? Ya, podemos hacerle al paciente diciéndole, ¿y usted, qué piensa de usted? ¿Cómo se ve usted mismo? ¿Qué piensa del resto? ¿Cómo llega a regular sus emociones? ¿Puede regular sus emociones? ¿Llega a controlar sus impulsos? Dígame cómo lo controla, cómo se siente al controlar los impulsos. Y llega a aceptar las normas, hace caso. Y, bueno, la pregunta de cómo es que se relaciona con el resto. ¿Tiene amigos? ¿Tiene buenas relaciones familiares, amicales o amorosas? Y, bueno, esas son como que las preguntas que se le puede hacer al paciente. ¿Ya? Entonces, hay que saber que en sí el trastorno de personalidad es porque hay una desviación. O sea, algo está alterado. Ya les dije, cualquier cosa que afecte la funcionalidad del paciente, ya sea en sus relaciones de trabajo, que hay familiares, o que el paciente en sí tenga una sensación de incomodidad, ya lo hace un trastorno. ¿Ya? Entonces, va a haber una desviación importante tanto del pensamiento, la emoción, conducta y normas aceptadas. ¿Y qué es lo que va a llevar? O sea, esto alterado, o sea, todo esto alterado, ¿a qué va a llevar? Va a llevar a una conducta desadaptativa, un malestar significativo, una persona rígida, esto estable, o sea, que no quiere saber más de las demás personas, se cierra en su mundo, por así decirlo. Que puede tener un inicio, todo esto en infancia o adolescencia, y bueno, esto va a ser totalmente persistente ante la conducta a través del tiempo, ¿no? Para hablar un poquito más de lo que es una persona estable o rígida, es de que esta persona no es flexible. Como les dije, se centra mucho en sí, es como cree que lo que él dice es lo que es. No va a aceptar lo de las demás personas, y esto ya genera un trastorno. Entonces, en la parte ya de orientación clínica, como ya adelantándole un poquito a lo que les dije aquí, lo de las preguntas, las preguntas que podemos hacerles son, ¿qué actitud tiene hacia otros? Ya sean relaciones sociales, familiares, sexuales también. ¿Qué actitud tiene hacia usted mismo? Y aquí vamos a poder evaluar tanto los valores morales, la religiosidad. También se puede evaluar el estado de ánimo basal, los intereses y actividades de ocio, su vida imaginaria, qué sueña, qué deseos tiene, qué ambiciones tiene. Y el patrón habitual de cómo es que reacciona ante el estrés. Entonces, eso en sí es lo que significa el trastorno de personalidad, cómo va a ser una conducta de las conductas si es que está fallando o hay una desviación importante de la personalidad, y lo que hay que tener en cuenta para la evaluación clínica. Estos trastornos de la personalidad se van a dividir en grupos, ¿ya? Los grupos de trastorno de personalidad lo vamos a ver ahorita. Y bueno, son tres. Tenemos el clúster A, B y C. El clúster A son, bueno, suelen decirle que son los raros. Hay aislamiento, excentricidad, suspicacia e introversión. Los clúster B son los intensos. Está la inestabilidad emocional, la impulsividad, la teatralidad y el desacato a las normas. Y los inseguros, ansiedad, dependencia, inseguridad y temor. Hay que tratar de aprendernos estas características, porque de algunas formas son palabras más fáciles que recordar, en sí el mismo nombre del trastorno. Y esto vamos a poder relacionarlo y saber en qué clúster está. Entonces, en el clúster A de los raros, entre comillas, está un trastorno paranoide de la personalidad, el esquizoide y el esquizotípico. Y ya vamos a ir viendo poco a poco. Luego en el B, que es los intensos, está el antisocial, el límite de personalidad, el histriónico y el narcisista. Por ejemplo, estas son como las características que les dije que podemos acordarnos para que sea más fácil. El desacato a normas, si tú estás, o sea, si en un caso clínico te ponen paciente no cumple órdenes. ¿Qué clúster es? Sería el clúster B. ¿Y de qué trastorno hablaríamos? Estaríamos hablando del antisocial. Esas son características que ya vamos a ir viendo a través de la asesoría. Pero traten de relacionar así. Es como aquí está una de las características de cada clúster. El clúster C, que es de los inseguros, tenemos el trastorno de personalidad por evitación, o sea, que evita el trastorno de personalidad por dependencia y el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, hablando del clúster A, es una persona, bueno, aquí en el paranoide, la persona es funcional, pero tiene dificultad en sus relaciones, ya que empieza a sospechar que le quieren hacer daño, ¿no? Por ejemplo. Y esto sin bases sólidas. Paranoide, la típica persona que le decimos, oye, estás muy paranoica, tranquila. Es como cuando piensa que le están siguiendo, ¿no? O que alguien está hablando mal de ella porque le quiere hacer daño. Esa es la persona paranoide, porque en sí no hay pruebas de ello, o sea, no hay pruebas de que le quieran hacer daño. Es algo que ella piensa y que puede estar mal, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ver y qué es lo que va a caracterizar a este trastorno? Uy, disculpen. A este trastorno es una respuesta muy, muy, muy incrementada de la desconfianza. Entonces, paranoide, igual desconfianza, ¿ya? Traten de relacionarlo así. Sí. Y esta desconfianza, obviamente, al creer que la gente le quiere hacer daño, no va a tener una muy buena, no va a tener, realmente, no va a tener una relación, buena relación en la parte social. Y esto es lo que le va a generar el problema. Porque creo que todo el mundo le quiere hacer daño. Entonces, bueno, el tratamiento, ¿cómo va a ser esta parte psicoterapéutica, como la mayoría de los trastornos de personalidad? La primera línea viene a ser la terapia psicológica, conductivo-conductual. Y esto, ¿en qué nos va a ayudar? En las habilidades sociales. También a que, si es que la persona está paranoide, paranoideca, y piensa que alguien le va a hacer daño, o que la quieren matar, por ejemplo. Bueno, en esta parte de terapia conductivo-conductual, se va a tratar de buscar que se corroboren esos hechos, ¿no? Va a verificar si esta desconfianza tiene sustento, ¿no? Y, bueno, si el paciente es intenso, se puede considerar dosis bajas de antipsicóticos. Aquí traten de ver, y ya se los puse, es los criterios según la DCM-5. Así que lo pueden leer. No lo voy a leer, porque, en verdad, nos demoraríamos un montón. Así que, en sí, en cada trastorno he puesto sus criterios para que lo tengan en cuenta. Ya. Luego seguimos con el esquizoide. Que son, bueno, tienen, son personas que tienen limitadas relaciones interpersonales. Y aquí es porque prefieren estar solos. Aquí el paciente es solo él, ¿ya? No se une a las demás personas porque cree que todo lo puede hacer por sí solo, ¿ya? Aquí le gusta estar solo. Bueno, como ya mencioné, aquí los criterios. En el paciente esquizotípico, un dato que hay que saber, es que los familiares del primer grado de un paciente con esquizofrenia están muy relacionados con cuadros esquizotípicos. Si en un caso clínico ponen, Fernando tiene un papá que sufrió de esquizofrenia y falleció hace cinco años. Y ahorita él está presentando esto, una conducta excéntrica, extravagante, que se muestra frío y así, podríamos decir, y me pregunta, ¿cuál es el trastorno más probable que él tenga? Entonces, hay que enfocarnos en la primera parte, ¿no? Y obviamente en los síntomas también que les mencioné que son característicos de esquizotípicos. Pero si me dice familiar, o sea, familiar, o sea, su papá. Obviamente su papá es el primer grado que sufrió de esquizofrenia, entonces, por ende, el hijo puede estar presentando un trastorno esquizotípico. Y así que recuerden esta parte. Y bueno, ya como mencioné, el esquizotípico tiene una conducta excéntrica, extravagante, y existe un déficit interpersonal. Y ya no se olviden de leer sus criterios. Y ahora vamos a pasar al clúster B. Vamos a iniciar con el que es el antisocial. No es, como se suele decir a las personas que no quieren relacionarse o que no tienen amigos, como que, ah, es antisocial, no, no es eso. Estos son personas que no consideran las normas, personas que no, que de alguna forma hacen daño a otras personas por no cumplir estas normas, ¿no? Y el tratamiento aquí hay que saber que es complicado, ya que no suelen terminar este proceso de tratamiento en sí porque los pacientes pueden terminar estando presos o fallecidos, ya sea una pelea o por escapar, ¿no? Pero en sí, ya el tratamiento que se le quiere dar es un tratamiento cognitivo-conductual relacionado a premio y castigo. Si te portas mal y eres una persona mala, vas a ir a la cárcel. Si haces una acción buena, esto se te va a dar un premio, ¿no? Algo así es eso. Y aquí, de nuevo, los criterios, los terbi, el trastorno narcisista, esta persona necesita admiración, tiene falta de empatía y, bueno, habla con gran, con grandiosidad, ¿no? Creen que son los mejores, pero de alguna forma eso está muy relacionado con que se cree que, o sea, demuestran tener un montón de autoestima, pero en estudios se han mostrado que las personas narcisistas suelen tener baja autoestima que buscan la aceptación de los demás. Y, bueno, aquí tenemos los criterios. Lo que les estoy diciendo ahorita de los clusters, estas ideas cortas son las características que deben saber para poder diferenciarlos del resto, ¿ya? Luego tenemos el histrónico que, bueno, aquí busca la atención, describen sus emociones con gran teatralidad. Es decir, hacen drama, ¿ya? Drama, cualquier cosa, sí. Una persona histrónica es aquella, no sé, de que, por ejemplo, le golpeé el dedo, pero fue un roste, o sea, leve, y esa persona empieza a gritar, ¡Ah, mi dedo! Esto, lo voy a perder, que no sé qué. Como, está haciendo drama. Cuando realmente solo fue un roste, y esto suele relacionarse mucho a las somatizaciones, ¿ya? Aquí el criterio. Luego tenemos el clúster B. Bueno, seguimos con el clúster B y la principal, la que es más común, en un 80-90%, es el trastorno de límite de la personalidad o también conocida como la TLP. ¿Ya? Bueno, es así, ya como dije, es muy común y es muy importante en el primer nivel porque hay un muy poco conocimiento de este trastorno. Y si es que, ¿qué pasa si hay un poco conocimiento de un trastorno? Por ende, el tratamiento no va a ser el adecuado. Por eso es que está en la mira del primer nivel, ¿no? porque hay que averiguar mucho más de este trastorno para dar el correcto tratamiento. ¿Y qué se busca? Encontrarlo de manera precoz para iniciar el tratamiento cuanto antes. ¿Y cómo va a ser una persona con TLP? Relaciones inestables porque hay una desregulación emocional, es decir, no va a poder controlar ni regular sus emociones y una persona con alta impulsividad. Aquí vemos los criterios. Bueno, hay que saber que en niños bueno, esto según estudios, una persona con TLP puede generarse porque desde niños vivieron en un ambiente invalidante o emocionalmente vulnerable. La persona, bueno, en este ambiente reacciona de modo excesivo ante los niveles de estrés bajos, ante los niveles de estrés bajos y bueno, tarda más tiempo de volver a la normalidad de su estado previo, ¿no? Es como que un estrés constante que va a estar alterándolo en cada momento. Estas experiencias personales y respuestas que tienen los niños o niñas también pueden ser invalidadas o desacreditadas y principalmente esta invalidación o que los niños sean desacreditados se da principalmente por sus padres o personas que significan mucho ante el niño, ¿no? y bueno, todo este ambiente invalidante puede generar en un futuro que se sufra del trastorno de personalidad límite o TLP. Para seguir hablando del trastorno de personalidad límite, trastorno límite de personalidad o TLP, tenemos el tratamiento que, bueno, el tratamiento personal, bueno, principal, disculpen, es la terapia psicológica, dialéctica conductual y las terapias basadas en evidencia. Los fármacos hay que saber que se usan de manera temporal y solo ante síntomas intensos ya que el principal tratamiento es la terapia psicológica. No se van a recomendar las benzodiazepinas tanto aquí como en otros trastornos porque tienen la contraindicación del riesgo de adicción y el aumento del riesgo autolítico. Bueno, aquí podemos ver el trastorno si es que presenta depresión, irritabilidad, hostilidad, miedos obsesivos, ansiedad, se puede dar bupropion, benlafaxina y se puede combinar tanto fluoxetina como olanzapina, paranoia, olanzapina, dosis bajas, en crisis de angustia, ansiolíticos, dosis bajas y cambios en el estado de ánimo, la habilidad afectiva o hipomanía o impulsividad, se puede dar valpromida. Y ahora vamos a hablar del clúster C. Vamos a hablar del clúster C y bueno, tenemos el dependiente, el dependiente que bueno, como dice la palabra, hay que recordar, va a depender. tenemos, bueno, aquella persona que tiene miedo a la separación, una necesidad de ser cuidados y la persona es sumisa y es, o sea, es decir, está presente en lo que es la sumisión, ¿no? Y aquí están los criterios, lo que llama la atención que voy a mencionar es que también le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo o una reafirmación y que necesita de los demás para subir responsabilidades. Como podemos ver, esto siempre busca a un extra, por así decirlo, un alguien más que pueda validar, cuidarlo o tomar decisiones por uno mismo, ¿no? Es porque depende tanto emocionalmente como psicológicamente de la persona. Esto suele verse en las, por ejemplo, en las relaciones tóxicas, la dependencia emocional. Tóxicas, dependencia emocional. Y bueno, aquí están los criterios para que evalúen. Luego tenemos el trastorno evitativo que viene a ser este. Las características de este va a ser que la persona es sensible al rechazo, son tímidos, tienen un complejo de inferioridad, aislamiento social, quiere estar cerca, quiere ser parte de un grupo, pero siente miedo a que lo rechacen. Por ejemplo, aquí, entonces, el diagnóstico diferencial es con el esquizoide y hay que tener cuenta en esto. En el esquizoide, aquí, el paciente, como mencionamos, quiere estar solo porque sabe que puede hacer todo solo, todo por sí mismo. ¿Ya? Mientras que el evitativo sí quiere tener una relación, sí quiere estar acompañado, ¿ya? Añado, pero, pero, lo evita porque le da miedo, como aquí dice, que lo que se ha criticado que lo rechacen, por ende, va a estar solo, ¿no? Así que se queda solo. Es una cosa que hay que diferenciar bien del esquizoide, que como ya mencioné, este que quiere estar solo porque cree que puede hacerlo todo solo, mientras que el evitativo está solo por el miedo que lo rechacen cuando él sí quiere compañía. Ya bueno, aquí vemos los criterios, no se olviden de leerlos en verdad, chicos, porque, para que sepan cómo diferenciar uno del otro, como ya les mencioné, las características que estoy poniendo aquí son las principales y las que los va a ayudar a poder diferenciar. Ahora, en el clúster C también, esto tenemos el obsesivo compulsivo que ya hemos visto anteriormente. Bueno, aquí esas personas son perfeccionistas, muy ordenadas. De alguna forma, hay una indecisión para delegar las cosas y ¿por qué? Porque, como son tan perfeccionistas, nunca llegan a la expectativa que ellos quieren. ¿Ya? Y también, no suelen trabajar tanto en equipo porque dicen de que nadie lo va a hacer como esa persona lo hace. Así que mejor no delega nada. Por lo que la persona con el trastorno obsesivo compulsivo le gustaría hacer todo porque, a ver, hace todo sola porque los demás no lo hacen bien. ¿Sí? Ya. Eso. Sin embargo, también la persona es perseverante y demuestra una inflexibilidad. Como ya mostramos, bueno, se puede ver también en esta parte del trabajo en equipo que no delega nada. La inflexibilidad se va a dar porque, bueno, el paciente en este caso va a creer que lo que él dice, lo que él opina, lo que él piensa es lo único correcto, que no hay más verdades. ¿Ya? algo que también tener en cuenta y, bueno, los criterios. A ver, ¿no? Entonces, el tratamiento en sí para los trastornos de personalidad es que no hay ningún fármaco, no hay ningún fármaco aprobado por la FDA para los trastornos de personalidad. ¿Ya? No hay ninguno exacto porque en los estudios aún no son suficientes. Sin embargo, los fármacos se usarán si es que los síntomas llegan a ser intensos. ¿Ya? Porque, como ya dije anteriormente, en sí, la terapia de primera línea vienen a ser las psicoterapias, pero ahorita les voy a mencionar eso. Entonces, para el de los fármacos solo se van a usar si los síntomas son intensos y que afecten en el momento. Es por eso que el tratamiento es limitado y temporal. Y también se da fármacos cuando se asocia a otros trastornos como depresivo, ansiedad, consumo de sustancias y ahí. Esto dura más. Ahora sí, el tratamiento de primera línea van a ser las psicoterapias como la psicodinámica, sí, claro, la psicodinámica, las TTC, las TCC que son las terapias conductivo-conductual como siempre y como vengo mencionando desde la primera asesoría, es la que más evidencia tiene. Y la terapia dialéctica-conductual, esto, bueno, que es característica que sea un tratamiento para el trastorno límite de personalidad y la terapia centrada en la transferencia y la mentalización del trastorno de límite de personalidad de corte psicodinámico. Entonces, de nuevo, para hablar de lo farmacológico, de nuevo, para lo farmacológico, tenemos los inhibidores selectivos recaptación de serotonina, los eutimisimantes y los antilepticos. Y bueno, eso sería todo, chicos, por la parte de los trastornos de personalidad. Voy a estar mandando el link del post-test un ratito. Y bueno, luego les daría 10 minutos, ¿no? Ya, chicos, ya lo mandé al grupo y bueno, lo llenan por FIS. Ya, chicos, para no dilatar más el tiempo, vamos a verlo en las preguntas y las respuestas. Entonces, pregunta número 1. Dentro del manejo psicofarmacológico del TLP, ¿cuál de los siguientes no está indicado? TLP, ¿cuál no está indicado? Bueno, primero, descartando ya, los antipsicóticos sí están recomendados cuando están en plena crisis, los IRC también cuando están relacionados a depresión o ansiedad. Los anticomisciales, estos son como gabapentina, a ver, esto para que sepan, chicos, porque, o sea, si los ven así, bueno, este también sabemos que el inductor de sueño sí está para que el paciente se relaje de esta forma y pueda conciliar el sueño. entonces, estamos entre estas dos ya, porque estas sí nos han mencionado y quiero que sepan acerca de los anticomisciales que sí, sí, es como un manejo farmacológico para el TLP, pero se ha puesto actualmente, es como se está recomendando recién. Estos son como la gabapentina, plantina o la prega valina, ¿ya? ¿Y qué es lo que van a hacer estas anticomisciales? Van a disminuir la ansiedad y tienen acción directa sobre la disforia, ¿ya? Es por esto que ahora sí se está utilizando en lo que es el TLP. En cambio, en las benzodiazepinas, como bien mencioné, no no se recomiendan. ¿Por qué? Por la adicción que pueden generar estas, ¿ya? O incrementar los síntomas. Así que esta sería la respuesta. ¿Cuál no está indicado? No está indicado la ansiedad cepilas. Ahora, pregunta número dos. Según la clasificación de los trastornos de personalidad, del límite de personalidad, bueno, TLP, esto, ¿a qué clúster pertenece? A ver, primero, hay que diferenciar, o sea, recordar, a ver, las veo para el clúster, ya. hay que recordar, a ver, esta tablita, espera, ya. Decimos rápido, ya, la tablita, aquí están, los clústeres, hay que recordar de que el A son los raros, bueno, entre comillas, ¿no? B, los intensos, y C, los inseguros, ya. Sin ver esta parte, solo con en sí estas características, entre comillas, todas, una persona con TLP, no vamos a traer aislamiento, suspicacia, ni introversión, ya, ni tampoco ansiedad, dependencia, o inseguridad, en cambio, el TLP, si se ve lo que es una inestabilidad, ay, disculpen, si se ve la inestabilidad emocional, es una impulsividad, entonces, la que más se podría relacionar es la clúster B, entonces, ya pasamos aquí a ver si es que estamos bien, y sí, límite de personalidad es el clúster B, bueno, esto de lo que les estoy diciendo, de estas, ay, disculpen, de estas características, entre comillas, es como la forma más fácil de recordarlo, porque es algo muy, muy, muy general, sin embargo, si se les hace más fácil recordar la lista de todas las trastornos, también es válido, ya chicos, pero, o sea, como consejo, traten de encontrar algo que englobe a todo el conjunto del clúster, ya sea A, B y C, para que solo con el nombre, recuerdan los síntomas y ya, marcan, porque si suelen preguntar a qué clúster pertenece tal trastorno y así, no, entonces, esto, ¿a qué clúster pertenecería? Es al clúster B, la respuesta es la E, entonces, clúster B. Ya, tercera pregunta, según el DCM5, indique cuál de los siguientes anunciados no corresponde a un criterio diagnóstico del TLP, tenemos relaciones personales inestables, esto, si es correcto, es un criterio, porque al no poder controlar las emociones, tiene una relación inestable, luego tenemos el hay que seguir descartando, ya, esfuerzos frenéticos para evitar el abandono, también, de alguna forma, esto, no saben cómo gestionar las emociones ni controlar lo que están expresando y presentan mayor miedo al abandono, sensación crónica de vacío, también, es un criterio, no se olviden de los chicos, porque ahí está todo lo que estoy diciendo ahorita, comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio y automutilación, también, está diagnosticado, también, es un criterio y y es como una emergencia psiquiátrica, si es que vemos esto ya, ok, entonces, ¿cuál de estos no es? Sería antecedentes de violencia sexual en infancia, si bien este, obviamente, que es un trauma y de alguna forma puede repercutir en lo que es y genera un trastorno, sí, o sea, sí puede ser un factor de riesgo, por así decirlo, para que la persona genere TLP, sin embargo, no es un criterio diagnóstico, porque no toda persona que haya sufrido de violencia sexual en la infancia va a sufrir de lo que es TLP, así que, como es el único que no sí o sí va a generar algo, es por esto que no es como un criterio, entonces, la respuesta sería la B, la que no corresponde al criterio. Luego tenemos esto, esta es la cuarta pregunta, como médicos de primer nivel, ¿por qué es importante conocer sobre el TLP? Marca la más adecuada, porque en el primer nivel es un trastorno muy raro, ya, no es raro, es muy común realmente, porque ya vimos que 80 al 90% de las personas tienen TLP, no es importante conocerlo, realmente, sí es importante conocerlo para poder saber qué tratamiento correcto le vamos a dar, porque no es un diagnóstico muy estigmatizado, sí, realmente es un diagnóstico estigmatizado, y por lo que no se sabe mucho de este, por la revesa de sus síntomas, los síntomas suelen muy variados, pero tienen una, como decir, como un estereotipo en sí, bueno, un estereotipo como síntomas comunes, síntomas que son fáciles de sacar si una persona tiene TLP o no, que es el de no puede controlar sus emociones, y que puede pasar de estar tranquilo a ser como, por así decirlo, como una bomba de emociones, no controla lo que está sintiendo, entonces, ¿por qué es importante? Porque el personal de salud suele tener poco conocimiento de este trastorno, eso sí les mencioné, y si no se tiene un buen conocimiento, no se va a tener un tratamiento adecuado, es por esto que llamó la atención en el primer nivel. Pregunta 5, dentro de la definición de un ambiente invalidante, ambiente invalidante, cual no corresponde a esta definición, ambiente donde animan al niño a decir lo que piensa, si animan al niño a decir lo que piensa, sí lo están validando, ¿ya? Así que esta no es, o de acá, sí validan, ambiente donde la opinión del padre es la única importante, ambiente, ambiente donde el padre, espera, espera, ya dice la que no corresponde, ¿no? Ya, bueno, entonces, aquí, sí validan, primero que ver si validan o no validan, ¿ya? opinión del padre, entonces, no van a validar al niño o la opinión del niño, ambiente donde se enseña que mostrar lo que sentimos nos hace débiles, aquí están tampoco validando los sentimientos del niño, más bien, están tratando de ocultar y que el niño reprima todo lo que siente, entonces, no es validado, ambiente donde repiten constantemente que no debería tomarse las cosas tan a pecho, minimizan los sentimientos del niño, por lo que tampoco lo validan, ambiente que le dice al niño que los trapos socios se lavan dentro de la casa, entonces, en esta frase es como que no quieren que el niño fuera de la casa cuente sus problemas o se comunique o de alguna forma esto, que diga que los trapos socios se quedan en la casa, de alguna forma podría ser que el niño no sepa cómo buscar ayuda en un futuro, esto en personas externas, así que aquí tampoco se ve la validación, por ende, si es un ambiente invalidante e invalidante no validan, el concepto que no correspondería sería aquello donde sí validan, entonces, la respuesta es la a ya y entonces ya chicos, eso sería todo, muchas gracias y bueno, cualquier duda me lo hacen por chat, ya sea por por Teams o por WhatsApp, muchas gracias chicos, nos vemos el domingo yo, yo, pano, si me ha todo, yo, 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 Gracias.